Para Trump, transición no significa concesión. ¿Qué tiene que ver que la Administración General de Servicios trabaje preliminarmente con los demócratas? Con continuar con nuestros diversos casos sobre lo que se considerará la elección más corrupta en la historia política estadounidense. Avanzamos a toda velocidad, nunca concederemos ante papeletas falsas y dominion. El mandatario asegura que seguirá la batalla legal en varios estados, a pesar de acumular hasta ahora más derrotas que victorias en su intento de demostrar un presunto fraude electoral. Trump fue presionado el lunes para que permitiera la transición por 100 exfuncionarios republicanos de alto rango, más de 160 presidentes de notables compañías estadounidenses y por al menos cuatro senadores republicanos. Los legisladores tomaron posición con mensajes que fueron desde «Voté por Trump, pero ganó Biden» hasta este, presentado por el republicano Lamar Alexander. Cuando estás en la vida pública, la gente recuerda la última cosa que haces. Para el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el paso dado por Trump es lo más cercano a un discurso de concesión, aunque el mandatario evocó la frase «no concedo nada» en un retweet este martes. Mientras tanto, la campaña considera que posee evidencias de supuestas irregularidades para cambiar el curso de la elección, pero enfrenta una carrera contrarreloj debido a que está previsto que para el 8 de diciembre la mayoría de los estados certifiquen sus resultados. Trump perdió un frente de batalla con la certificación de resultados de Michigan y Pensilvania, aunque para la campaña el proceso es un mero paso procesal. Jorge Agobian, Voce América, Washington.